Y yo, tengo Calderón, los manos, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao'. Con mi gato atimao', ustedes todos me lo han dao'. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nidao'. Y Alandrón y yo somos socios de la avenida. Fue bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como fina, si fuera Calderón o Roma, nos daban con piración la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Sin mi codelito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira. Sé que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos. Critican si trabajo, critican si soy bajo. Y hago en primera y me tratan de segunda. A tu tienda le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cu...